Hola que tal amigos de Insular Pérez, nos encontramos en las afueras de la parroquia San Judas Tadeo, donde a esta hora de la tarde se están escenificando las honras fúnebres de Don Dagoberdo Peña Fandiño, una persona que ocupó altos cargos en la política local e igualmente fue un prestante comerciante. Las Ezequias terminarán en el cementerio de Harmony High Hill, donde familiares y amistades de esta distinguida personalidad va a ser llevada a esta última hora. ¿Alguna anécdota con Don Dagoberdo Peña, Doctor Uso? Bueno, en este momento deplorando la muerte de un gran amigo, gran diplomático, gran padre de familia, gran político, bueno en fin, hubo muchísimas anécdotas muy buenas y todo pues lo, en este momento no recuerdo de las tantas que hay, pero por el dolor mismo, ¿no? Y todos nos encontramos en esta situación que nos embarga mucho, no únicamente a mí sino a todos los compañeros que estamos aquí presentes, todos los que partimos, a toda la ciudadanía, y me he encontrado con personas que en sí verdaderamente sienten la pérdida de ese gran amigo que fue Dagoberdo Peña Fandiño. En una primera instancia, cuéntenos, ¿qué fue Dagoberdo Peña para su vida? Hay un buen amigo y un buen compartidario. ¿Algunas anécdotas con él? No, no, francamente no, en este momento, solamente en una vez, hablando de política, fuimos a votar, a pelear pues dentro de la directiva, y habíamos tres, tres de nosotros y uno de, también conservador, estaban discutiendo el partido, entonces la otra persona dijo pues de que Félix Palacio no tiene votos, porque nunca se ha lanzado, y nosotros dos compañeros que estaban ahí, que eran Carlitos y Peña, me dijeron, los votos nuestros son de él. Bienvenida, y exactamente, ¿cuál es el sentimiento que tiene usted ahora con la despedida de Don Dagoberto Peña Fandiño? Bueno, Don Dago es un hombre que se le reconoce por sus cualidades, se le reconoce por su liderazgo, pero yo siempre lo he tenido presente como el hombre de familia, ese hombre íntegro, que cuida, que apoya, que está ahí siempre constante para con los suyos, que genera y en torno a él despierta esa capacidad de servir que tiene, entonces es un sentimiento de tristeza por su partida, de condolencia y acompañía a su familia, de sentimiento de despedir a un líder nato, un político íntegro, pero con la convicción de que su legado, de que sus huellas, si se son caminadas sobre ellas, se trabaja en función de la comunidad y de su desarrollo. Muchas personas se han aglomerado en la parroquia San Judas Tadeo, de esta capital insular, para brindarle el último adiós a Dagoberto Peña Fandiño, una persona que sobresalió en la política y en el comercio local. Uno de estas personalidades es el actual representante de la Cámara, Julio Gallardo Archibol. Bienvenido, Julio, en una primera instancia cuéntenos algunas vivencias, algunas anécdotas adquiridas durante su permanencia y su convivencia con el señor Dagoberto Peña. Bueno, la verdad es que desde que yo me conozco, conozco a don Dagoberto Peña. Yo creo que a la primera reunión política que yo asistí, cuando tenía como 11 años, Dagoberto estaba allí. Y él hacía unos discursos bastante floridos, bastante vehementes, y siempre terminaba con esta expresión. Y yo les digo, mis queridos amigos, que mi decisión, mi voluntad es hacerle el bien a todo el que pueda y no hacerle mal a nadie. Y yo crecí con esa frase permanentemente en mi cabeza y es lo que yo he tratado, entre otras cosas, de repetir durante mi actividad política, tratar de hacer el mejor bien posible al mayor número de personas. Y la verdad es que Dagoberto dejó bastantes enseñanzas, bastantes anécdotas en estas islas, en la gente que nos dedicamos a la cuestión política, pero sobre todo, y lo más importante, Dagoberto fue una persona absolutamente conciliadora, absolutamente concertadora, que pertenecía al Partido Conservador, llevaba con orgullo esa ideología. Y la verdad es que desde el momento en que él se retiró de la política de las islas, sentimos un vacío. Así que ahora ya lo está con nosotros. Esperemos que esté allá, en el más allá, con personas como mi padre, el doctor Alberto Gallardo, como el señor Carreño, que fue su buen amigo, como el señor Rupert Mitchell, como tantas otras personas que nos han estado con nosotros y nos han abandonado, como Alberto Mitchell, por ejemplo, que fue una de las personas con las cuales también él compartió bastante en los últimos tiempos. Así que con Dagoberto solo podemos decir que pasaron momentos muy, muy agradables. Estarling Henry, Estarling, ¿cómo te recuerda a Dagoberto Peña Fandinho en estos momentos que se están celebrando sus ejércitos? Primero que todo, por parte de la comunidad rasta, don Dago era un aliado. Perdimos un gran aliado, un gran hombre, un isleño adoptado, un gran hijo de San Andrés, una gran persona. Esperamos que don Dago tenga toda la paz en su tumba. Ok, en esta despedida que le hacen sus amistades y familiares al finado Dagoberto Peña Fandinho, nos encontramos con una amistad muy, pero muy allegada. Miguel Pertusa Romero, bienvenido. En una primera instancia, cuéntenos, ¿cómo se consiguió la amistad entre usted y Dagoberto Peña y algunas vivencias, anécdotas que tuvo usted con el finado? Bienvenido. Nuestro común amigo Fernando Espinel hace como 15 años me dijo, Miguel, tengo que presentarte a todo un caballero, un gran amigo, una personalidad de la isla, que estoy seguro que vais a congeniar. Y efectivamente, al poco tiempo, nos presentó Fernando Espinel y a partir de ese momento hicimos una gran amistad Dagoberto y yo. Dagoberto fue un caballero, un señor, un hombre muy inteligente, muy humano, con grandes dones de gente, ¿no? Y bueno, pues hicimos muchísima amistad y no había un solo día que no estuviéramos juntos, o bien por la mañana o bien por la tarde. En contados minutos, los restos mortales de Dagoberto Peña Fandinho van a ser trasladados hasta el cementerio de Harmony Hall Hill, donde familiares y amistades de este gran líder político y este comerciante ejemplar van a ser dejados sus restos mortales. Esta fue toda la información desde la iglesia San Judas Tadeo para insular preso Omar Prieto.